Yo usaba lo que es el cristal, las píldoras, los inhalantes, coca. Ecstasy. And PCP. Cerveza, marihuana. Y shems. Tijuana, pues es violencia, sexo, drogas. Y mucha droga viene no solamente de México, sino de Colombia, de América del Sur, con destino a Estados Unidos. Hay veces que no pueden pasar o se les pone más difícil y parte de esa droga pues la distribuyen aquí en Tijuana. Cada uno de ellos viene con una problemática diferente y lo único que tiene en común es la adicción. Yo empecé a irme a la caída a los 10 años, porque desde ese edad me empecé a pegar a mi mamá. Estuve en un secuestro con todos mis amigos y lo picamos con un desarmador y luego de ahí le quitamos todo el dinero y corrimos. Dormir, 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 es un poix, mon hueso. Dormir, dormir, es un poix, mon hueso. ¡Gracias!